Amigo supervisor de Claro, vea, todo el día y mi esposa en el televisor de la habitación lleva todo el día en este problema y ella le comenzaron los problemitas de quedarse congelado. La película, el canal, lo que uno esté viendo, vea, queda congelada la señal. El marcador dice que supuestamente está bien, pero ¿qué toca hacer? Mire, aquí no se mueve nada, mire. Nada, no pasa nada, no hay control, no hay nada. Y entonces ¿qué pasa? Toca apagar, esperar unos segundos y volver a, voy a, voy a para usar esto. Después de 30 segundos, un minuto, volver a prender y vuelve y arranca. Entonces esto sí está desesperante. No sé qué le pasa, claro, pero el servicio está pésimo. Aquí nos cambiaron ya todo, gracias a Dios y a ustedes. Cambiaron los decodificadores, los cables, las uniones, las tomas, todo. Todo está nuevo, o sea, no hay disculpa de que el servicio sea pésimo. Pero está viendo una película, está viendo en el noticiero, está viendo lo que sea y se congela. Queda ahí. Entonces, por favor, a ver qué nos puede decir qué hacemos.